Trabajos beneficiosos en el sur del Valle de la Burrá, porque no solo en el Polideportivo Sur habrá buenas noticias. Pues bien, en Itagüí también el Nido de las Águilas tendrá iluminación para la temporada 2014. Se realizaron las primeras pruebas, se prendieron las torres 1 y 3 en el Estadio Metropolitano de Editaires, que para el año siguiente tendrá iluminación, quiere decir esto que las Águilas Doradas comenzarán a volar alto en el próximo torneo, esta vez también con partidos en horas de la noche. Recordemos que el equipo del sur del Valle de la Burrá, que jugó Copa Sudamericana en el torneo anterior, en este año, pues no pudo realizar sus compromisos de local en este escenario, producto de la no iluminación, y pues se tuvo que trasladarse al municipio de Envigado, esta vez en casa y nuevamente para participar en Liga y en la Copa Postobón, como también en la Copa Sudamericana, Itagüí tendrá entonces iluminación. Buena noticia por el sur del Valle de la Burrá para los dos estadios.